hola, bueno primero les quería agradecer, bueno sé que usamos pocos, pero igual les quería agradecer pues por todo el apoyo que me dan y pues no sé, sé que es poquito pero para mí es mucho pues porque recién he comenzado y todo eso y bueno, hoy día quise, no hay día, hace unos días fui a comprar unas cositas que bueno es slime y unas cositas más y bueno quería mostrárselos y así, relajarlos un poquito y nada, no sé si les gusta que ole como que así, o sea soft spoke o o sea bajito o como que susurrar como que hola que tal y así, no sé, yo siento que así puede ser un poquito mejor y bueno, nada, espero que les guste lo primero que les voy a mostrar es esta cosita es como que un cosito donde hay como seis como diamantinas, creo que así se llama sí, es dispensador de diamantina, formas decorativas básicamente la compré porque hace un poco tenía planeado hacer como que esas letritas que viene, que se hace como un llaverito pero no pude encontrar el molde que quería entonces bueno, lo tengo así parece como un salerito no sé bueno, mire, tiene como formitas de corazón tiene estrellitas y creo que sí, son corazones estrellas y aquí tiene como este huequito entonces tú eliges cual quieres y simplemente pues sale no, solo quise mostrar en el vídeo porque siento que se puede escuchar bien espero muy pronto poder ponerme uñas postizas para así poder hacer mejor el tapping bueno ahora lo que les voy a mostrar es es esta de aquí bueno, aquí lo hemos agredido pasado pero ahora quiero como que mostrarte lo mejor es, o sea, es slime el, creo que le dicen como un poco de gorila bueno, no sé como le dicen aquí o sea, no sé si tiene un nombre o es la primera vez que yo compro slime y así no sé nunca me había como que atrevido a comprar este es, creo yo no sé creo que este es como que una colección o sea, por acá adentro viene un juguetito no sé si pues hay más o se colecciona no sé, lo compré como por mi casa entonces me gusta porque parece como un agua o líquido pero o sea, sale y es así oh dios ah no, se cayó es así pues y miren o sea, adentro miren, no sé si es un gatito no, no sé pero lo voy a sacar miren es que tengo miedo que se me cayó en la ropa es así es este gatito no es un gato es como un unicorn es una mezcla de dos animales creo y viene con su chupete súper lindo bueno este como que de de los que tengo es el primero que abrí pues me gustó no sé pensé que me iba a gustar como que la consistencia pero sí creo que no se estaba escuchando bueno sí se pensé que no estaba conectado y bueno eso sí pues como les digo en un tiempo que por aquí por mi bueno por mi casa mi mercado había un montón de slimes y varios tipos o sea obviamente en ese tiempo no me llevó el atendido en comprarlo pues y ahora que fui dije pues va a haber un montón y para hacer mis videos y todo pero no había mucho o sea había como que poca variedad y ahora no entra de verdad parece un moco parece como un peor pero me acuerdo una vez que mi papi de México me trajo como algo así pero adentro tenía como que una oreja una nariz así cosas raras pero creo que era como así como no sé cómo decirlo como gelatinoso también pues se me perdió eso hace mucho tiempo bueno es que no quiero hacer el video muy largo siento que no sé como estoy comenzando no quiero aburrirlos bueno y miren por aquí tengo este que es no sé si es como una casita no sé y este de aquí también lo compré en el mercado por mi casa y me gustó la presentación ahora voy a ver con qué lo abro no tengo con qué abrirlo voy a ver con qué no tengo esta cosita que es como para cortar pues y me como tal ¡Suscríbete! 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 los colores este de acá se ve súper lindo o sea como parece como unicornio no sé ole como ah bueno si pues yo creo que esto es así de detergente miren esto es súper lindo no se ve verdad se siente rico uy se ve súper lindo parece como una galaxia o algo así y bueno quería decirles que bueno yo no sé mucho de edición mucho menos de audio pero estoy como que aprendiendo ahí y poco a poco quiero tratar de mejorar más que nada el audio para así pues que se escuche mejor miren que lindo la verdad es que está súper lindo yo sí hice como un color como chicle lo que sí no me agrada mucho es del olor huele demasiado a detergente es como para usarlo y no olerlo bueno voy a seguir con lo demás para ver son unas cuantas cositas más y bueno lo voy a guardar no entra yo no sé cómo voy a guardar esto o sea mira como que súper ajustado creo que lo voy a conseguir otro pote bueno ahora les quiero mostrar este de aquí pero también es otro slime no sé si sea igual espero que no pero es este dice slimey super fluffy the fluffiest ever dice butter witch and so flocking cool de super super flammiger todo dice que es fluffy 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 por las palabras voy a leer todo y bueno se ve súper lindo la verdad bueno yo la voy a abrir lo voy a tener que cortar a veces me desespera el audio siento que no se está escuchando pero Dios quiera que sí qué qué creo que se va a escuchar muy fuerte de verdad que este está súper grande miren es este ay no se ve tampoco no se parece una niña porque hoy fui como que a la sección de juguetería porque pues ahí donde se encuentran esas cosas me quería volver loca en serio porque me acuerdo de mi niña cuando me compraba mis juguetes así llegaron a salir tantas cosas súper cool que de verdad que me da ganas de comprármelos bueno y eso sí viene como que en una voy a enfocarte viene como que en esta bolsita la verdad es que viene como que diga algo este es de mango dice me parece marshmallow green apple bubble gum mango bueno este es de mango se ve súper raro no sé ustedes pero a mí me encantan este tipo de sonido como que de las bolsitas de plástico de papel pero me gustan bastante bueno ya lo voy a sacar se me parece súper raro que vean como que una bolsa aparte huele súper rico literalmente buena mango yo me lo quiero comer huele súper rico primera cosa porque parece un chicle de verdad ay no sé eso es súper raro no me acuerdo voy a cortarlo ay dios que desgracia lo demás como que me voy a demorar un año en sacarlo me conozco ay dios ay no sé eso está medio raro mi mano está como grasosa o sea esto como que tiene una grasita porque la bolsita como que hay una como como que mitad hay como que una parte bien líquida y la otra como que el slime supongo y miren de verdad parece no creo que se se coma yo pensando en comer no pero no creo es que es que de verdad huele demasiado rico o sea si esto fuera para comer yo me lo comería pero no pues la verdad ese slime está súper raro o sea como que dios quiera que no se pegue o algo así pero sí miren parece un chicle o sea no me gusta el chicle miren parece chicle no lo sé no me gusta mucho porque de verdad no sé se siente súper raro es un poco pegajoso o sea se siente pegajoso ves se siente pero en verdad no me pega nada pues pero miren es como que y todo se pega ay no que miedo no si les gusta este video voy a comprar más slimes porque he visto que hay más y voy a voy a probarlos porque la verdad que yo nunca he comprado slimes entonces voy a hacer como que yo reaccionando también a los slimes súper raros bueno ya lo quiero dejar porque no siento que se me pega y bueno bueno y el último pero no al menos importante y el que tengo muchas ganas de abrir es este de aquí mira se quedó como que pegado o sea ay no sé quedó corriendo rico mis manos pero pero no sé este es como que el que menos me gustó ay dios ya bueno el que compré y el que estoy muy emocionada por abrir es este bueno estoy emocionada porque vi que muchas ASMR lo abrieron le llegó y fue súper lindo no sé me encantó y bueno qué bien por ellas que pues le mandaron y no sé me tenía muchas ganas y bueno en Perú aún no he llegado o sea como que yo vi el vídeo de ellas y aún no he llegado a Perú y pues fui como que varias veces y nada y hace poco vi que pues que llegó pero lo había demasiado caro la verdad y pues justo ahí le fui y estaba en oferta y bueno compré este de aquí y si les gusta prometo comprar el que es un poco más grande si alguien me comenta que pues quiere que lo compre voy a comprar bueno ya no sé acá dice que son 14 para coleccionar y acá al costado pues aquí dice tres sorpresas al interior o sea bueno no sé no sé cómo es que se abre yo tampoco creo que voy a cortarlo aunque me dé pena cortarlo no sé si mira y aquí también supongo no sé no sé pero no sé si no solo no 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 � Ay, miren que lindo se ve Este creo que es un llavero, ¿verdad? No sé Yo vi de los paquetitos grandes En otros videitos Pero de este no lo llegué a ver Dice Cloutes Cloutes Bueno, yo lo voy a pedir Miren También este papelito Dice Es un llaverito Bueno Estos son los que nos pueden tocar Yo creo que me toco Sí Me toco Snowflake Hills Poist Poist Polar Bird Que es este Lo bueno es que te viene a sorpresa Entonces tengo miedo como que de comprar Que se me repita Entonces no sé Sería bueno que no sea así Pero bueno Miren Ay, es un bebecito De verdad que me parezco una niña Con esas cosas Ya, a ver ¿Cómo es que va esto? Miren, tiene como Los pelitos Y esto de aquí Pues síndrome se acaba un poco A ver ¿Qué tan duro eso? Ay, voy a esperar Yo ahorita lo voy a romper A ver Wow, está demasiado duro Déjenme lo meto Y no Bueno Y traté de meter Todo lo que puede Y quedó así Miren Miren Que lindo Sus rolitos me encantan Y tiene esta cosita Aunque creo que esto es así No sé O sea, como que lo guardas aquí En su casita O sea Y luego pues se cierra Espero no haya sonado fuerte Y tiene esta cosita de acá Que es el llapero Creo Sí Entonces este de aquí Se mete acá La verdad que yo soy En dosca para hacer esto Pero ya está Así Así Está súper lindo O sea, no creo que lo lleve como un llavero A la calle Hay como que De colección También También justo hoy día Piedras Parpins Como que una botellita que viene Y dije O sea, quería comprarlas ¿No? Pero Están demasiado caras En serio Bueno No se ven para O sea, para mí me parece caro Espero que Se le baje un poco Pues para poder comprarlas Porque también están súper lindas Bueno Y eso fue todo O sea Lo que les quería mostrar Nada Espero que les haya gustado En mi próximo video Espero que no se escuchen los carros No, ya Como les decía Había grabado un video De roleplay De maquillo Pero no sé No me convenció No me llegó a gustar Y voy a hacer otro Me voy a poder rozar un poquito más Y pues para hacerlo mejor Porque siento que Esos como que Es uno de mis videos Más bonitos Que quiero hacer Así que pues Nada Espero que les haya gustado Y saben que me ayudaría mucho Compartiendo mi canal Compartiendo que Pues si les pueda gustar Porque yo sé que a todos No les cuesta el ASMR ASMR El ASMR Y bueno Pues nada Es que poco a poco Va a crecer el canal Y ya Y miren mis aretitos Son como Como que tienen una conchita adentro Y bueno Les voy a dejar aquí Mi Instagram O sea Mío Y por aquí Les voy a dejar mi Instagram Donde estoy vendiendo cosas Bueno Obviamente solamente para Perú Pero si gustan Pueden pasar Y nada Espero que duerman bien Porque aquí Perú ya Es de noche Estoy grabando de noche Y nada Cuídense mucho Gracias por el apoyo Bye Gracias por ver el video